hola hola amigos bienvenidos un día más a mi canal espero que te encuentres súper súper bien si estás por aquí nuevecita por casualidad te invito a que te suscribas y le eches un ojito a mi canal vas a encontrar mucha manualidad decoración restauración y muchas cosas que te pueden gustar el día de hoy vamos a estar haciendo esta decoración para mi comedorio de otoño y aquí tengo las cositas que voy a estar utilizando y te voy a mostrar esta telita que estuve comprando solamente medio metro para colocar en el comedor miren qué bonita es en cuadros y también estuve comprando estas bellas flores díganme a ustedes si no están hermosas está las estuve comprando solamente por cinco mil pesos chicas es lo equivalente a un dólar también estuve comprando pues estuve comprando dos ramitas de estas flores y estuve comprando estas hojitas miren qué bonitas son y éstas me estuvieron costando tres mil pesos y miren qué lindas se ven junto con estas flores acá también tengo las calabacitas que hemos hecho en el canal y otras cositas que vamos también a estar colocando a la medida que va corriendo el vídeo y aquí voy a empezar con mi telita y la vamos a poner el camino de mesa chicas y yo decidí colocarle la tela así bien gruesa como ustedes pueden ver acá este para que me cubra bastante espacio en la mesa y tener para colocar mucha decoración porque esta vez si la voy a lo voy a colocar bastanticas entonces ustedes me van a ir diciendo a medida que vayan viendo el vídeo que les va apareciendo déjenme saber en los comentarios cuál cuál de las de las ideas que le voy a estar dando les gusta más entonces aquí voy a terminar de acomodar lo que va a ser el camino de mesa y luego voy a pasar a ubicar esta pecerita que tengo yo hace muchísimo tiempo y es donde vamos a estar colocando nuestras hermosas flores ¡Gracias! ¡Gracias! ahora voy a pasar con mis candelabros también que estos candelabros los hice en el canal ya también hace algunos meses y miren que todavía siguen intactos perfectos y hermosos que se ven todavía me encantan muchísimo chicas les voy a estar colocando estas velitas que simplemente le estuve colocando una tirita de tela naranja para que fuera con mi decoración y ahora voy a estar ubicando lo que van a ser las calabazas y unos hermosos pajaritos ¡Gracias! ¡Gracias! y esta sería mi primera idea chicas en dejar solamente el comedor así se ve sencillo y está muy lindo entonces más adelantico yo lo voy a estar haciendo otras cositas y ustedes me van a decir cómo les parece que se ve mejor acá voy a pasar a colocarle estas hojitas que ya en un vídeo pasado yo les había dicho que las pinté con pintura en aerosol naranja porque estarán verdes de normalitas de las que venden y yo las pinté entonces voy a estar las colocando acá y me parece que también se ve muy bien ya pensé que». ellos ya están vendendoいる y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Estos platicos chicas los compramos hace poco en la temporada de verano y yo tenía pensado hacer el video de decoración con estos platos, pero nunca hice ese video. Así que me quedaron allí y de igual manera los voy a estar utilizando en esta decoración. Como pueden ver traen unos hermosos bambú. Estos platos son de corona junto con las cucharas. Los estuvimos comprando en la tienda del éxito acá en la ciudad de Medellín. Y vamos entonces a ubicar, a seguir ubicando estos platos que son soperos, muy bonitos. Los voy a ubicar arribita de los otros y ya luego voy a colocar las cucharitas. Y ya va a ser el final del video y de mi decoración chicas. Entonces, ustedes me van a decir entonces qué les parece. A mí me encantó cómo se ve. Aunque debo de admitirles que esto yo no lo dejo así porque utilizamos mucho el comedor. Entonces, no vamos a tener espacio para colocar nada. Entonces, yo quito los platos y las cositas. A veces los dejo para alguna visita. Donde yo sé que va a venir alguna visita, pues yo los coloco. Pero, sí, las dejo sin los platos y sin los individuales. Solamente con la decoración que está en el centro. Entonces, espero que les haya gustado este videíto, mis amigas. Ya sabes, suscríbete si no lo has hecho. Y gracias por mirar. Déjame tu comentario. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.